Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Doce de Junio Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, El Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 y 12 Si los ángeles tuvieran capacidad para envidiar, tal vez mirarían a los pecadores por los que Jesús pagó el rescate. Tratando de entender el misterio de la expiación de Dios, los ángeles, que pueden henchirse de ardiente dicha ante el trono, jamás conocieron un mundo tan pecador como este. Dios sólo les dice que ayuden a su pueblo, y los envía para que sean espíritus que ministren a quienes serán herederos de la salvación, pero nunca les explica el acto de la expiación. Dudo que haya un ángel o un arcángel en el cielo que puede entender lo que sucedió en la cruz. Me lo imagino de pie en trono a la cruz, preguntándose qué era lo que sucedía. Nosotros sabemos más que ellos, sabemos que Él murió, sabemos que debido a que Él murió, nosotros no moriremos, sabemos que resucitó de entre los muertos, y que debido a que resucitó, nosotros también resucitaremos de entre los muertos al creer en Él. Sabemos que fue a estar a la diestra de Dios en perfecta aprobación, y sabemos que debido a que hizo eso, iremos allí para estar con Él. Dios enterró el secreto de la expiación en su gran corazón para siempre, y nosotros sólo podemos decir, digno es el Cordero de Dios. Digno eres, digno eres, digno eres Señor, digno de la gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, pues todas las cosas por Ti fueron hechas, existen por Tu voluntad, todo lo creaste para Tu gloria, digno eres Señor. Pauline Mills Oremos Amado Cordero de Dios, me fascinan los misterios en torno a Tu obra, cuanto más medito en ello, más ministerios parecen, sólo puedo decir, digno es el Cordero que fue inmolado, amén y amén. Amén y amén, amén y amén y amén. Amén y amén. Gracias por ver el video.